acá está santi con su captura atacó el toque lo bien laico bueno gente muy buenas a todos estamos con santi instante bienvenido gracias vamos pensando ahora río uruguay estamos haciendo algo de carnada pesca con carnada allá está el santino bienvenido y acá estamos gente gastamos un nuevo vídeo que hay una nueva aventura vamos a hacer hoy un vídeo que hace mucho tiempo nos han pedido lo trajimos santina porque tenía ganas también vamos a hacer hoy pesca y cocina hoy sale pesca y cocina por primera vez en casa con fichín estamos con santiaga vamos a buscar el barrio no vamos a buscar los agresito un lindo tamaño así que podemos filetear lo los vamos a preparar trajimos todo para cocinarlo a la embarcación ahí vamos a instalarnos así que nada vamos a ver si tenemos suerte y bueno acá están los chicos estamos con lombriz para arrancar estoy con un equipo de ultra light para chivear un rato y bueno si sale un amarillo en un barrecito vamos a pegarle a la vuelta y lo vamos a fritar acá arriba la embarcación así que nada gente vamos arriba ahí está santi parece que va a picar bueno pincho uno argentino ya te creo que no no está picando gente acá está santi concentradísimo el resto del hombre cierto no queda nada gracias es casi casi bueno seguimos buscando arriba acá santino acaba de pinchar el primero que vamos a comer si si viene bien sale la fritada o no sale la fritada me parece que sale la fritada si sale la fritada amarecito bueno arrancamos a sacar lo vamos a preparar y después cuando tengamos alguno alguna sarta interesante va para la frita ahí está amarecito esto ya dan para la frita así que lo vamos a guardar y bueno vamos arriba hoy si pesca y cocina hoy si pesca y cocina estamos disfrutando de un buen mate gente en el río allá hay una corredera divina parece una pequeña cascada ruido precioso y bueno ahí tenemos una caña pal dorado también ya está con mojarra en el fondo matecito y seguimos estamos disfrutando vamos arriba opa pesa no? si? me apure me apure te endulzaste picó fuerte están ahí están ahí los árboles están ahí están ahí qué hermoso pique en vivo qué hermoso pique en vivo bien santino ay 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 zafa una ramita que tiene ahí no? se enojó se enojó bien vos tan solo esto saliendo no? si los amarillos están che pero este va otro más para fritar vamos arriba gente eh bien ahí santino vamos arriba vamos arriba pero no prendió para mí no pinchó un lindo pique con la con la ultra liviana con la ultra ahí pero parecía no sé parecía un pati de de 10 kilos pero soltoche no se prendió porque si no lo tendríamos que sentir no 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 quedó conmigo ya a ver no vamos a juntarnos más y seguimos vamos arriba bueno vamos arriba que hay poco para la frita ah hace ojal se enojó se enojó que se fue se fue sí sí contra las ramas ahí hay un ramerío ahí que marcha un parerío interesante ahí viene ahí bien o no viene? pincho a ver se dobló se dobló para una también que viene a ver gente no está peleando igual vos mmm si viene chiquito oh mojar viene 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 con la ultra light gente mirá estrenando la ultra light mirá como se dobló la gallita siiii que lindo padrecito vamos a sacarlo con cuidado porque ahí está ahí está mirá mirá impecable con la ultra light derecho para la fritada miren gente acá estamos ya estamos haciendo los filetitos ahí y ya los vamos a fritar ahora la lombricito todavía rinden todavía rinden mirá espectacular ahí vamos río seguimos seguimos bueno gente llegó la hora del mediodía la barra está bien tranquila tomando unos mate estamos haciendo pesca con carnada y bueno hoy como le habíamos contado separamos algunos barecitos para hacer una buena fritada vamos a almorzar arriba de la lancha tenemos la cocinilla acá así que lo vamos a preparar vuelta a vuelta enharinar y vamos a almorzar acá en la lancha así que nada estamos atados acá con unos árboles estamos pasando genial gente divino con los chicos ahí con santino con santi mirá salió fritada vamos arriba mirá qué servicio qué servicio por favor vamos arriba seguimos pescando bueno ahora sí estamos santino está esperando para comer ya está esperando ya acá está un poco de harina vuelta y vuelta acá un poquito de harina con condimento y ya se van para la fritada ahí vamos arriba bueno ahora sí llegó el momento de la verdad filetito bagre empanado va para adentro ay 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 muchachos va mirá cómo está por favor va mirá nuestra mirá con eso chaval vamos arriba vamos arriba hoy se almuerza en la embarcación no no son dos bagres voy 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 son dos reventó todo eh a ver qué lindo qué lindo bagre no estoy enganchado en la del santi mirá si si te parecía la chusa se armó quilombo mirá acá tenemos enganchada esta en la caña un bagresito lindo ahí y estos están quedando para almorzar vamos arriba pan bueno gente no quedó nada acá está santi terminando el último pedito cómo estuvo eso tremendo la verdad con limoncito mala suerte y santino con provecho espectacular acá estamos liquidando la jornada vinimos a hacer ese objetivo planteado unos bagres fritos frito y nos vamos despacito tranquilazo vamos arriba si si te hinchó bravo 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 a ver tranquilo a ver tranquilo acá está santi con su con su captura atacó el toque lo vi en la icono mirá cómo está el cielo hoy una postal santi peleando un hermoso doradito me coge rápido no me pongas color ahí mirá 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 que amaje que amaje que amaje le pegó el huascaso loco pa mi tocó nomás no casi no chinchó pa mi no agarró bien que cree que tío no 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 no